Últimamente muchos de ustedes me han preguntado por vehículos híbridos y las marcas cada vez presentan nuevos modelos con esquemas híbridos pues hoy llegó el momento de conocer la nueva Volvo XC40 Plus V4 una opción muy interesante en el segmento de los SUVs compactos premium esta nueva versión de la exitosa XC40 de la casa sueca ahora presenta cambios por ejemplo el frente es completamente diferente ahora se parecen más a su hermana la C40 Richards que es la SUV 100% eléctrica pero lo mejor de todo es su esquema motriz my hybrid bienvenidos a Autos de Primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Volvo XC40 Plus V4 que monta un motor 2.0 litros turbo cargado junto con uno eléctrico los cuales combinados desarrollan 211 caballos de potencia y 340 newton metro de torque la nueva Volvo XC40 Plus V4 además de presentar un esquema de motorización híbrida que ofrece beneficios como evitar el pico y placa en varias ciudades de nuestro país y es más eficiente que los motores a combustión normales presenta varios cambios en su diseño exterior en el frente es donde más evidencian los cambios en la nueva XC40 miren por ejemplo el diseño de las luces ahora es diferente cambio es muy similar al de la C40 Richards esa camioneta de corte coupé 100% eléctrica que conocimos el año anterior por supuesto continúa con rasgos muy característicos de Volvo como son las luces día en forma de martillo de torque un dato es que estas luces son full led y las luces día sirven de estacionarias o direccionales la parrilla cuentan con un borde cromado y en el centro está el emblema de Volvo donde se alojan algunos radares o sensores para las ayudas a la conducción que se complementan con los del panorámico en la parte superior lateralmente es la misma carrocería que ya conocíamos con una línea de cintura alta eso hace que sea mucho más robusta y dinámica que se complementa con los pasos de rueda en color negro lo mismo que las partes bajas del carro junto con algunos dobleces dándole un look mucho más aventurero a este SUV compacto de la marca escandinava pero como pueden ver el diseño de los rines es diferente en esta versión son de elevación de 19 pulgadas con corte diamante en grafito mate los cuales calzan unas llantas en medidas 235 50 r19 y que configuran una altura al piso perfecta para desempeñarse muy bien por nuestras calles o carreteras en mal estado atrás el diseño de la xc40 es inconfundible gracias a los stops verticales en forma de l aquí hay que resaltar el spoiler superior del mismo color de la carrocería la palabra Volvo en el centro y los emblemas en los costados que identifican a cada versión en este caso b4 si tienen la letra b significa que son esquemas híbridos ahora para acceder al maletero el baúl la puerta la podemos abrir eléctricamente de diferentes maneras desde el interior del auto desde la llave incluso con un botón acá o también tiene la función de manos libres y es que pasando el pie aquí en la mitad y con la llave en el bolsillo pues se abre automáticamente al interior pues vamos a encontrar un muy buen espacio de 452 litros para su categoría de hecho se puede ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 40 60 incluso tiene un espacio en la mitad para poder llevar objetos largos además es muy práctico porque miren el piso del baúl que a una altura que uno puede llevar objetos fácilmente ubicarlos fácilmente además cuenta con ganchos una toma de 12 voltios y miren este detalle el piso del baúl está dividido en dos esto sirve para sujetar bolsas o para llevar objetos en ese lugar para que no queden nada además debajo se encuentra la llanta de repuesto que es de tamaño reducido o temporal y seguramente ya han visto esta camioneta en otras versiones en las calles pero vale la pena recordarles las medidas la nueva volvo xc 40 plus b4 mide 4440 milímetros de largo 2034 milímetros de ancho con espejos 1652 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2 mil 702 milímetros pesa vacía 1.617 kilos y la capacidad del tanque de combustible es de 54 litros o sea 14.2 galones pasando al interior esta versión plus b4 es muy similar a otras versiones de la xc 40 con materiales y acabados muy suaves plásticos blandos que denotan la buena calidad de la marca sueca que combinan con diferentes texturas piano black y esta pieza que le da un toque de elegancia a esta versión como buen modelo de la casa sueca las sillas ofrecen un muy buen confort a la hora de conducir el auto y me gustó es que en esta versión plus b4 vienen forradas en cuero con costuras blancas además la silla del conductor es completamente eléctrica el ajuste lumbar también es eléctrico y cuenta con dos memorias la del pasajero el ajuste lumbar es eléctrico pero el resto se hace manual pasando al volante pues es similar a otros modelos de volvo ofrecen muy buena carne y se nota la buena calidad de fabricación por supuesto lo podemos ajustar en diferentes posiciones y del lado izquierdo pues vamos a encontrar los botones para gestionar el control de crucero sencillo no tiene limitador de velocidad ni tampoco es adaptativo y del otro lado encontramos diferentes botones este por ejemplo es para ver la información del computador de abordo o los botones para subir y bajar el volumen cambiar una canción una emisora o contestar una llamada ahora con respecto al panel de instrumentos es una pantalla digital de 12.3 pulgadas el diseño cada vez es más minimalista o sencillo los gráficos se pueden ver fácilmente del lado izquierdo está el velocímetro y del lado derecho está el medidor para ver las revoluciones o la posición o el cambio en la cual va el vehículo además con un pequeño gráfico de una batería que nos indica si se está recargando y como ahora la xc40 equipa el nuevo sistema integrado de google en esta pantalla si compartimos internet podemos ver los mapas y la ruta que nos da google con algunas indicaciones y el tráfico en tiempo real entre otras funciones la verdad me encanta porque no distraemos la mirada en la pantalla del centro de entretenimiento ahí también aparecen las diferentes alertas o asistencias que equipa este modelo pasando a la consola central como en todos los modelos de volvo se destaca una pantalla vertical de 9 pulgadas que va en un marco en piano black que se ve muy elegante con las rejillas del aire funcionado en la parte lateral y miren este detalle este botón sirve para ir al home o si yo lo dejo oprimido se pone en negro este es el modo limpieza de la pantalla ahora como les contaba anteriormente la nueva volvo xc40 plus b4 equipa el nuevo sistema multimedia que incluye todos los servicios integrados de google y también incluye apple carplay este nuevo sistema es muy útil ya que integra funciones como asistencias a la navegación por medio de google maps o acceder a algunas aplicaciones de la tienda de google play store además se puede controlar por medio de comandos de voz con el ok google y lo mejor es que como les contaba ahora si compartimos internet desde nuestro smartphone podemos tener muchas funciones en un sistema de entretenimiento más inteligente e intuitivo todo esto se complementa con un sistema de audio high performance sound que realmente suena muy bien para su perfil y categoría además incluye cámara reversa con sensores el climatizadores automáticos de dos zonas y cuenta con el sistema de calidad del aire clean son por supuesto desde la pantalla podemos acceder y activar diferentes funciones del auto como el modo off road las asistencias en seguridad o poner el volante más firme ajustar el sistema de sonido la conectividad o diferentes controles del auto más abajo se encuentra los botones de acceso rápido para subir y bajar el volumen poner pausa adelantar o retroceder una canción o buscar una emisora de este lado están las estacionarias o los botones para activar el desempañador del panorámico delantero o trasero en este lugar se encuentra una toma de 12 voltios dos puertos usb ambos tipos de uno de carga y uno de datos además cuenta con cargador inalámbrico para celulares una pequeña guantera la palanca de cambios pues muy típica de volvo la p de parqueo el freno electrónico con auto hold dos espacios donde podemos llevar botellas pero miren aquí hay algo muy particular de la xc40 es que cuenta con una muy buena guantera central que sirve de apoyabrazos ahí podemos llevar muchas cosas pero lo más interesante es esta pequeña basurera que yo la puedo retirar ahí puedo ir botando las cosas pero después la saco para botar la basura esto se complementa con una muy buena guantera frontal donde podemos llevar muchas más cosas además esta versión plus de 4 se complementa con un nivel de equipo interesante para su categoría por ejemplo espejo retrovisor central es automático con anti deslumbramiento los espejos retrovisores son retráctiles e incluyen la función de inclinación al momento de reversar eso se puede activar o desactivar si queremos las luces led son activas además cuentan con activación automática trae sensor de lluvia alarma con sensor interior de movimiento e inclinación la llave cuenta con el sistema quiles para apertura y cierre sin llave y trae monitoreo de presión de las llantas entre otros elementos de confort ahora pasando a las sillas traseras la xc40 siempre se ha destacado por el buen espacio que ofrece para llevar a tres o dos personas adultas recuerden que esta es una suvi compacto premium que mide 4.44 metros de largo miren mi posición de manejo miren la buena distancia en las rodillas en los pies y en la cabeza ahora la persona acá en la mitad pues tal vez va a ir un poquito incómodo debido al túnel de la transmisión pero que me ha gustado que cuenta con rejillas de aire acondicionado y dos puertos usb tipo c que se complementan con un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas y recuerdan que ahora le mostré que tiene acceso al baúl desde este lugar ahora con respecto al equipamiento en seguridad esta versión plus b4 cuenta con el sistema intel y safe que ayuda de forma activa y pasiva al conductor a tener una conducción más segura en diferentes situaciones entre ellas el asistente de mantenimiento en el carril el city safety que ayuda a mitigar la colisión con autos peatones ciclistas o animales grandes incluso funciona en las noches además de la alerta de colisión frontal con autofrenado esto se complementa con 7 airbags sistema de frenos abs con eba o sea el asistente de frenado de emergencia cuenta además con el sistema wips que es una protección contra el latigazo cervical en los asientos delanteros por supuesto trae control electrónico de estabilidad y tracción asistente arranque en pendientes monitoreo de presión de las llantas asistente de estacionamiento delantero y trasero seguros eléctricos de niños en las puertas traseras y anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños con respecto al esquema motriz híbrido de la nueva volvo xc 40 plus b4 esta máquina montó un motor a combustión de 2.0 litros turbo cargado de 4 cilindros el cual desarrolla 197 caballos de potencia y 300 newton metro de torque junto con motor eléctrico el cual desarrolla 14 caballos de potencia y 40 newton metro de torque estos dos motores combinados generan 211 caballos de potencia entre las 4800 y 5400 revoluciones por minuto y 340 newton metro de torque entre las 1500 y 4200 revoluciones por minuto este esquema es euro 6 su tracción es front wheel drive o sea tracción delantera y va acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades ahora les voy a hablar de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración simplemente lo pongo en drive vamos a fondo y muy rápidamente ya estamos en los 100 kilómetros por hora más exactamente en 8.4 segundos realmente acelera muy muy bien y la velocidad máxima está limitada a 180 kilómetros por hora este y todos los modelos de volvo recuerden que volvo por seguridad ahora todos los vehículos sin importar el esquema motriz tiene la velocidad limitada a 180 kilómetros por hora realmente camina muy bien y bueno pues volvo lo que ha hecho ahora es que cada vez es más sencillo conducir sus autos así que ha reducido y ha eliminado muchos botones por ejemplo no cuenta con levas para hacer los cambios realmente eso pues ya no se usa o no lo usa mucha gente tampoco tenemos botones para por ejemplo gestionar modos de manejo y todo eso no es muy sencillo simplemente acelerar y frenar y listo pero si podemos tener una conducción personalizada o manual simplemente deslizando la palanca una vez más ahí ya estamos en manual y ahí podemos hacer los cambios miren por ejemplo quinta, cuarta, tercera, segunda y esto es para tener una conducción pues o más deportiva o personalizada tercera, listo, vuelvo y pongo drive simplemente deslizando la palanca ahora con respecto al manejo del esquema híbrido pues es muy sencillo también es automático aquí en el tablero aparece una pequeña batería que se regenera o se carga automáticamente con las frenadas y yo freno ahí se regenera y digamos que el esquema motriz en my hybrid lo que hace es que la batería envía la energía al motor eléctrico y todo lo hace automáticamente con el motor a combustión así que esta batería de 48 voltios pues se regenera automáticamente con las frenadas como les conté anteriormente ahora con respecto a la suspensión pues es un carro que ofrece un manejo muy suave realmente no es ni muy blanda ni muy dura es firme y eso pues nos va a dar una sensación de manejo muy cómoda no sólo en ciudad sino también en carretera y también fuera de ella y aquí hay dos detalles interesantes ya que estoy en la pantalla el primero es que yo tengo o puedo activar el modo off road así este vehículo no sea 4x4 pues tiene el modo de manejo off road y eso pues lo vamos a activar cuando estemos en terrenos destapados es lo que hace es que automáticamente se activa los sistemas para tener una conducción más segura en ciertas situaciones además a pesar de que el volante es de asistencia eléctrica eso quiere decir que se pone más duro o más suave dependiendo de la velocidad tiene el modo de manejo de sensación de volante firme yo lo puedo activar o desactivar desde este lugar eso pues lo pueden activar ustedes dependiendo de él como más les guste en conclusión la xc40 plus b4 es una interesante opción en su segmento ofrece un nivel de confort acorde a su categoría es potente y eficiente a la vez este esquema motriz en promedio puede hacer incluso hasta 50 o más kilómetros por galón ahorita más o menos en promedio tengo unos 14 kilómetros por litro entonces bueno ustedes ya pueden hacer las cuentas pero normalmente pues digamos que puede estar entre 40 a 45 kilómetros de consumo de gasolina extra por galón por supuesto además recuerden que si estamos en ciudad y carretera pues incluso el peso del auto eso influye en el consumo de combustible ahora tal vez le haga falta algunos detalles como por ejemplo el techo panorámico o zoom roof el pilot assist o el control de crucero adaptativo pero lo mejor es que este esquema motriz hace que este vehículo no tenga pico y placa en ciudades como bogotá realmente pues es una camioneta que ofrece un tamaño perfecto para nuestras ciudades incluso para un perfil de familias jóvenes o adultos que quieran tener un SUV premium muy confortable tecnológico y seguro para usar en el día a día y para que tengan en cuenta la marca sueca ofrece tres años de garantía sin límite de kilometraje y el primer año cuenta con mantenimiento incluido así entonces el actual modelo de entrada de la casa sueca Volvo se convierte en una interesante alternativa si lo que buscan es un SUV compacto premium que se acomoda a muchos perfiles además es que por su esquema motriz híbrido tiene muchos beneficios además de ayudar con el medio ambiente el precio lo encontrarán en la descripción del vídeo ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Volvo XC40 Plus V4? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, activar notificaciones, darle like además de compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo